¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Porque yo también tengo un problema en mi casa que necesitaría tratarlo con él porque ya hace rato vengo con esto e hice peticiones porque se me filtra el agua de un remate de la casa de la par y yo mando escritos, tengo fotos, tengo videos de muchos años y nunca se me pudo... Yo pensaría que de manera individual podrían estar viniendo audiencias con él y que él les vaya resolviendo porque si hacemos una general es muy difícil poderle resolver y atender a todos... ¿Qué es lo que necesita? De igual manera no hay día, digamos, nosotros estamos trabajando tanto en campo como en escritorio, digamos, para atenderlos y tratar de solucionar de la mejor manera. El día que ustedes... ahí tengo a una persona encargada que dice, mire, y vino tal persona y si ando en campo pues ya me regreso, termino y regreso a la alcaldía y atiendo y la vuelvo a salir. Sí, pero todos los días, pero un punto de audiencia pública sería marcha, pero si usted puede lunes, pues llegue ese lunes, solo si ando en campo, pues yo bajo y a tiempo, lo bajo y lo atiendo. Sí, porque por eso es que estamos descomunicados, porque no tenemos acá cuestión de decir, bueno, me voy a dejar con mi alcalde auxiliar de mi columna. Claro, me consta. Lo que tenemos que estarlo molestando a usted por decirlo así, verdad? Me consta lo que el alcalde auxiliar acaba de decir hace dos días, nos abocamos con él para ver esta situación del agua, lo que sí, usted tocó otro punto muy importante, que haya una comunicación fluida entre la alcaldía auxiliar y la central, porque se dio una controversia ahí que los vecinos les causó inconformidad, de que con el alcalde auxiliar habíamos quedado en algo para el día de hoy y resulta que el día de ayer se apresuraron a hacer ese corte, lo que ha causado desconfianza. En los vecinos con esta situación, otra cosa es de que llama la atención a los vecinos, es de que por qué si ahí ya no tiene nada que ver con la colonia, por qué motivo personal de la municipalidad es la que ha estado haciendo trabajo. Entonces, los vecinos han enviado fotos y se las vamos a compartir al alcalde auxiliar para que vean esas situaciones, porque se prestan muchas malas interpretaciones. Una vez entramos con don Leonel Rodríguez precisamente para verificar el tema del problema de la manifestación. Si entramos a ver el tema de la planta de absorción y los pocos de absorción, que ahí no hemos entrado. Entonces mejor si ustedes tienen pocos, para que no haya ninguna controversia, de que quizá entraron a ver más de algo y nosotros lo vamos a tomar de diferente manera. Para no crear estas inconformidades es lo que yo le propongo, tener una comunicación constante con tanto como sus vecinos que vamos a hacer ahora nosotros y que usted va a estar pendiente de nosotros y nosotros pendientes de lo que usted haga. Porque si usted falla, nos está fallando a todo el pueblo, a toda la comunidad y si nosotros le fallamos, le vamos a estar fallando no solo a usted, sino que también al alcalde, ¿verdad? Entonces todas nuestras cuestiones, ya oyeron vecinos, va a ser a través de él para que él, el alcalde aquí presente, le dé seguimiento a lo que nosotros tiramos como vecinos afectados. Es lo único que... y ver pues que ahorita, que hagan el favor de acompañarnos para poder que corten lo que es la... Sí, perdón, precisamente de ahí veníamos. Es, 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 era... Así de forma pública y delante de las casas quisieras mirarlo. Mira pues cuando juramentan a los empleos públicos, les dicen, mirá, si cumplís con la ley y haces lo que tenés que hacer, que el pueblo te premie. Sí, pero de lo contrario, el pueblo te lo demanará. Si tu trabajo no es bueno, nosotros te lo vamos a demostrar. Claro, si el bueno también te lo vamos a apoyar. Queremos contar con un alcalde con el que podemos hablar, decirle, mirá, fíjate que tenemos este problema y que le busques soluciones. Muchas veces no hay, hay cosas muy complicadas que no tiene, pero nosotros queremos estar ahí y ver que efectivamente la municipalidad hizo lo que pudo. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos. Así es. ¿Verdad? Que se mire, que se mire el trabajo, que se mire el movimiento, que se le dé respuesta y que se le atienda. Entonces ya el vecino se da cuenta de que se les está trabajando y que si no se ha logrado resolver, pero que hay una intención de trabajar. Y por eso pusimos a Javier, porque aparte Javier es concejal y con él me miro casi todos los días. Entonces todo lo que él no vaya a poder, me lo va a estar diciendo para poder yo mandarle material o lo que se necesite. Que ya hubo una falla con lo de la señora, pero ya viene ahorita la construcción privada para poderle cerrar ahorita. Eso es lo que buscamos tener una buena administración de los recursos públicos, porque si se dan cuenta aquí que estamos al pie del depósito de agua. Solo yo he visto cinco veces en los últimos días de que el agua se revansa. Y ciertamente ya hay daño, porque si se dan cuenta, aquí en la calle de acceso a la 11 avenida hay daño ya evidente. Entonces necesitamos muy buena administración de los recursos, porque el agua nos hace falta a todos. Y que se desperdicie de esa manera. No se desaproveche. De hecho aquí hay tres tanques y hay uno en desuso. Uno que no está en uso. Yo no sé. Y de hecho, de hecho es muy buena opción. Eso que ustedes acá han dicho, perfecto. Él va a ser el medio de hacerle llegar a ustedes nuestros problemas. Porque hay cosas que usted ha ignorado sinceramente, ¿verdad? Por la mala administración. Ahora a lo que yo voy y se lo digo, y se los digo vecinos. No sé si ustedes portan el mapa de Ciudad Satélite. Y es bueno que lo tengan porque se darán cuenta. Por ejemplo, acá hay una tercera calle A. Ah, aquí donde está la escuelita de párvulos, está la décima avenida. Ah, ¿y dónde están esas calles? ¿Dónde están esas calles? Esas colindan con las calles que va allá del otro lado, que da la vuelta. Ya las vieron por las áreas verdes. Ya las vieron. Entonces, como vecinos tenemos que conocer nuestra área habitacional. Porque también tenemos que ver qué es lo que nos pertenece para no afectar también cosas que no, ¿verdad? Pero sí, yo estaba viendo el mapa de aquí de Satélite y sinceramente hay cosas que sería de ver. Deja mucho que ver. No voy a molestar, ¿serdón? Perdón, usted quería pruebas. El día de ayer fui yo la que tomé las fotos. Fui yo la que mandé las fotos. Y fui yo la que los vi. Aquí estuvo el carro de la municipalidad, un picot, con dos personas vestidas como usted, con camisa formal y el logotipo de la muni. Y ellos estaban aquí desde las 3 de la tarde y yo regresé como a las 4 y media, 5 y todavía estaban aquí. Y a esa hora fue así. ¿Quiénes que hacer el cuerpo de cuando me dieron la corta? ¿A medio día? Porque nosotros no trabajamos. Pero eso fue en la tarde. ¿Fue en las 3 de la tarde? En la tarde. ¿No fue eso en la tarde? Sí, pero en teoría deberían de haber venido a las 4. Había un picot negro también aquí enfrente. Y estaba la señora encargada de aquí. A las 3 empezaron a reportar. Sí, sí, pero estábamos aquí en la tarde. Otra cosita solo. Entonces, el asunto está en el que sí queda... Nosotros quedamos conformes y contentos ya que ya el señor alcalde le avisó a usted, pues ya le dio la noticia. Creo que tienen que trabajar eso para el nuevo proyecto de distribución de agua. Entonces ya quedamos tranquilos que eso netamente se va. Esta calle ya no existe porque automáticamente vendieron un exterior de 31. Pero nosotros de hecho ahorita no estamos peleando eso, sino que lo que queremos. Mira, por eso anómalamente metieron aquí... La abusivad es lo que queremos. Bueno, abusivad porque aquí teníamos salida hacia allá al otro lado, ¿verdad? Exacto, mira. Que anómalamente vendieron. Vendieron. Acá miran esta ciudad, miran. Y eso me parece. Ya tienen escritura. Por eso es que aquí pasa nuestra tubería. Entonces te vamos a estar molestando también en ese sentido hasta que esta tubería quede anulada. Porque esta calle ya la vendieron. Entonces nosotros no vamos a estar tranquilos hasta que esta tubería quede anulada. Porque ya no vamos a tejer esta calle, digámoslo así, en el momento. Exacto. Ya está listo. Por eso es el trabajo que estamos pidiendo que sea externa la tubería de toda esta colonia. Bueno, ¿verdad? No te cuentes de ellos que se quedaría a un lado y se concentraría a esta tubería quede anulada. De hecho ya vendieron el terreno que conectaba con la colonia, que era lo que estaban siguiendo acá. Ah, otra la Paz de Saturno. Sí, la Paz de Saturno. Es esta calle que está aquí. Ahí está, esta callecita, ¿verdad? Entonces vendieron el lote 31. Aquí. Aquí, ve. Ese no se podía vender, pero lo vendieron. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, esta era de la salida hasta acá. Ahí está la salida. Por eso. Porque la calle venía aquí. Exacto. Que es en este sector. Y este lote lo vendieron hace mucho tiempo también. No hace mucho. No hace mucho. No hace mucho. Sí, porque esa calle era nuestra. Estos terrenos, a ver qué hicieron con ellos. Algunos quedaron atrapados ahí adentro. Excelente. Y esa tubería pasa aquí porque como era calle pública. Sí, había. Y aquí salía esto. E incluso cuando vendieron esto, cerraron al dueño de esto. ¿Quién lo vendió? Esto es la incógnita. ¿Quién lo vendió? ¿Los dueños de la Colona? Sí, es privado. Sí, fue privado. Los dueños, seguramente. No era privado. No era privado. No era privada. Es área pública. Es que ahí hay una cuestión. ¿Y la que está la parte de la... Mientras la colonia fue privada, ellos podían disponer de lo que hacía. Mientras fue privada, mientras fue privada, del 89 para acá, que la colonia la recibió la municipalidad, no podían tocar absolutamente nada porque era municipal. Entonces, de ahí para acá, del 89 para acá, tendríamos que ver qué fue lo que se perdió. Se perdieron varias áreas verdes. En el tiempo de Amica Rivera, el área donde está el polideportivo, regaló un montón de lotes allá atrás, hizo un montón de cuestiones. Hay de cinco áreas verdes que había, solo hay dos. El parquecito de ahí abajo y el área número cinco que está, que es un basurero aquí atrás. Solo esas dos. Todo lo demás, en diferentes administraciones, han regalado para quedar bien, lógicamente han regalado y la gente se ha ido a vivir ahí. Entonces, como te digo, nosotros vamos a estar... Esa es una cosa. No es esto. También hay una cuestión. Disculpa. Hay una cuestión aquí que es muy importante. La señora Pilar González, ¿no la conoces? Chica de Raúl. Ella tiene bastante terreno acá. Todavía. Pero ha estado vendiendo áreas que no son aptas para la vida. Áreas que son, por ejemplo, totalmente arenosas. Y ahí la gente construye por necesidad. Y eso es un gran desafío. Entonces, sería bueno que ustedes, por lo menos, no autorizan. Primero, nos están cargando. Y que aparte de... Pueden ir allá por la San José, así hacia abajo. Un día de estos, que haya un temporal, se van a ir un montón de casas. Va a haber un montón de muertos. Son problemas para la administración. Debería de pasar ahí donde está el aula. Con esto en el aula debería pasar. Y debería de ir a salir allá a la calle, a los extremos. Exacto. Ya no tiene que estar donde está el puertón verde. Pero no existe. A través de nosotros, pongan bien o una cuestión. Cuando hacen algún trabajo, ponganlo. Por eso, si no quiere ir a tanto con el tiempo. Pero no se preocupe, no se preocupe. No queremos hacer acción. Que no se preocupe, no se preocupe. Porque ahí necesitaba la luz. Porque mi casa queda de la luz. Lo mejor no es el carajo. Cuando hacen un tritón patín en casa. Claro. Claro, el cabal está abajo. Bueno, es que se vea a la banda. Bueno, acá se fue. Todos los trabajos ya hace rato. Se rompió un tubo y solo metieron unas bolsas. Y me lo pidieron todo y ahora... Todo el sector nos fue. Pero la vez pasada, yo... Ahí está, nos vemos en el que no me dejaron. Yo lo que decía es así como trabaja ahorita la misión. O que trabajaba. Porque me decían, vamos a poner aquí... Hacer un... Las cosas así como está en esta orilla. No se puede comprar el material. No se puede comprar la manera. Se sabe que hay tres que les trae. Esto es un trabajo de la ciudad. No sé si ahora les van a trabajar. Porque para acá estábido uno. Porque nos llevan a hacer... Ahí hay que tener que comprar su plazo. Y nosotros le vamos a poner la anodoria. Muchas gestiones así se hacen. Incluso hasta calles hacemos así. Por ejemplo, oían conmigo. Háganos la calle. Miren, no tenemos... La calle es privada todavía. No está dada la mucina. Vaya pasores. Pongan ustedes una parte material. Yo pongo otra parte. Y vámonos juntos. Así hemos hecho muchas cosas así. Pero cuando es termo, ¿ah? Porque es por ejemplo. Sí. O sea, a veces incluso cuando hay que hacer el chance, el vecino dice, yo acepto poner una parte. Y no podemos dañar a la mano de obra. Para satisfacer a vos. Para satisfacer a vos. Para satisfacer a vos. Porque se recuerdan que va por la fecha de las orejas. No cruzaba así, sino que se ve ni así el drenaje. Desde un montón de... Y desde un montón de... Desde un montón de... ¿En qué te haces? ¿En qué te haces? ¿En qué te haces? Sí, porque es un pedacito lo que está faltado. Pero es una parte de aquí. Entonces yo te voy a dejar con el... ¿Vale? Para ver si... Hasta verte. Con mucho gusto. Te va a ver. Mucho gusto. Saludarte. Ahorita vamos a bajar la décima a ver el tema del drenaje, y le cambiamos número, si no. Ahorita nos vamos a la décima avenida a ver lo de los drenajes. Sí, vamos. Señora Calder, permíteme unas palabras. Pregunta a los vecinos que están conectados acá, y creo que es bueno abordar el tema. ¿Tiene alguna solución para el problema del transporte público acá en la colonia también? No sé si tiene usted contemplado algún plan o de también intervenir el transporte público e ingresar con lo que es el expreso. Bueno, el transporte público nunca ha sido intervenido. Lo que se hace es que el Express Luzbel, el Express Naranjo, el Express Minerva son empresarios que han invertido en sus unidades. Nosotros lo único que hacemos es dirigir la orquesta nada más. Entonces lo que hay que buscar en algún momento son empresarios interesados que quieran invertir en transporte público para la colonia y se les da la línea. Antes era la Morena, creo yo, la que venía, o la Ramix, creo yo que era la que venía. Sí. Pero no había el suficiente en aquel entonces pasaje. Creo que se fueron y así nacieron los, nos vemos, nos vemos, así nacieron los busitos. Pero si alguien en algún momento estuviese interesado en meter buses o la misma Morena, lo que voy a hacer es el Express Luzbel, o el Express la comunidad puede hacer. Sí, la misma de la escuelita. Entonces puedan ellos venir a invertir, entonces ellos podrían hacer el trabajo, ¿verdad? Sí, la misma de la escuela. Sí, la misma de la escuela. Para llevarte más contenido, suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.